Muy buena gente de YouTube, soy yo aquí Dani para daros los resultados a Monday Night Raw Daremos, bueno, no todos los resultados porque no fue un Raw muy muy bueno Pero diremos así lo más importante Y el Raw comienza con un vídeo de despedida a Undertaker Sobre el combate entre él y Roman Rey que fue el último combate La gente Corea el nombre de Undertaker y gracias a Staker, gracias a Staker Y aparece Roman Rey que se lleva un montón de abucheos Y yo creí que esto iba a suceder como en ECW cuando John Cena se enfrentó a Rob Van Damme Que iba a haber hasta rollos de papeles higiénicos Pero increíble abucheo y se puede decir que ya definitivamente este hombre es el top heel de la empresa Porque madre mía, vaya ese abucheo Después de tantos abucheos e intentar hablar Roman Rey que no lo dejaron apenas Dijo que este es su patio y simplemente, o sea, dijo que ese era su patio y se fue Todo hace indicar que puede ser que ya se haya convertido en heel como todo el mundo cree y piensa Puede ser Después de esto tenemos un tremendo combate entre los campeones, los Hardy Boys que están de regreso Contra los campeones de Club Un combate, bueno, no fue un combatazo pero si fue un combate muy entretenido Donde los hermanos Hardy logran retener los títulos y se llevan tremendo Tremenda ovación estos dos Después de sin lo más importante tuvimos un Neville contra Mustafa Que ha ganado Neville Y después aparece el jefe y anuncia quien va a ser el nuevo manager general Y atento, agarraos, el nuevo manager general va a ser Kurt Engel Increíble, sí, la gente le dio una tremenda ovación a McMahon cuando salió Y empezaron a decirle que Roman Rey apesta y tal y cual Y ha comentado que Stephanie estará fuera de la televisión por el accidente de ayer Increíblemente, Kurt Engel, el nuevo manager general de Raw Este Raw ha venido cargado de sorpresas Después tenemos una promo de New Day Donde sale al ring y lanza un reto abierto Y señores y señoras de Revival Debuta en el main roster Y gana a New Day Tremenda ovación también se lleva a Red de Revival También New Day, es que es increíble de New Day Como se ha ganado al público Un combate entretenido como el primero Y increíble de Revival Otro tactic que está ahí para ir a por el título En pareja Sería muy bonito verlo contra los Hardis En una estipulación en plan una TLC O algo por el estilo Yo creo que nos darían un tremendo combate Pues ya tenemos a The Revival en el main roster Y finalmente es en Raw Después tenemos un combate de mujeres en pareja Donde Bailey, Sasha Banks y Dana Brooke Lo voy a comentar así Ganaron a Emma, Nia Jax y Charlotte No hay mucho que comentar la verdad Después vemos a Sami Zayn hablando con Kurt Engel Y anuncia un Sami Zayn contra Jinder Mahal Bueno Y ahora viene lo mejor Aparece el campeón universal El nuevo campeón universal Y con Paul Heyman Empiezan a dar una promo Y hablan del posible rival para él Se pronuncia Seth Rollins Matt Hardy, Jeff Hardy Incluso los dos Hardis Y el hombre que ganó al enterrador ayer Y de repente aparece Braun Eustrowman Para confrontar a Brock Lesnar Yo creo que esto quiere decir Que vamos a tener una rivalidad entre estos dos Hasta que se vaya Brock Lesnar Para volver en Summerland Será un rival de transición Creo que se dice Y finalmente pues eso Después tenemos a Jericho Que lo entrevista Le pregunta por lo de ayer y tal Y Kevin Owens Le hacen una Una papa bomb En una Sobre una mesa Vamos No hay mucho que comentar Solo simplemente eso Que entrevistaron Le preguntaron Por lo de ayer Si Y que en Payback Enfrentaría Al A Kevin Owens Y eso Bueno Total Que no le eché mucha cuenta La verdad Aunque es Jericho Y me decía la pena Pero bueno Después Cesaro y Seamus Derrotaron a Enzo Amore Enzo Amore Y Bigguts Para ser los nuevos retadores A los títulos en pareja Ya tenemos retadores A los títulos en pareja Y pues El siguiente combate Es el Sami Zayn Contra Jinder Mahal Donde Sami Zayn Ganó Después de esto Un poco más antes Que se me ha olvidado Seth Rollins Está buscando compañeros Y Le dicen que su compañero Aparecerá Cuando esté ahí Y da Y señores y señoras Finn Valor Regresa Y hace pareja Con Seth Rollins Ganando A Samoa Young Y Kevin Owens Un combate entretenido Sin mucho Que comentar Pero Entretenido Y Nada Este ha sido el round Se ha anunciado Que va a haber Una especie de draft No sé si es Draft Draft Oficial La semana que viene Donde las dos marcas Se confrontarán En el round Pinta emocionante Y vamos a ver Lo que sucede hoy En el SmackDown Espero que os haya gustado Den like Suscríbanse Suscríbanse al canal De AlainRKO Y síganos en Twitter Y en Facebook Recuerden Lo del torneo Y no olvidar eso Seguidnos en Twitter Y agregarnos a Facebook Para enterarse del torneo Bueno Nos estamos viendo En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!